Yo no sé si es muy tarde para ti Quiero desafiar la comodidad No nos sirve más fingir Yo no sé cuán es fin de nuestro error Ya te perdoné Adelante de las agujas del reloj Mi lágrima sacó Se aleja y cantará La tierra como el sol Mi corazón no tiene nada Pero es muy tarde Este es un día especial Quiero tener otra oportunidad Dimos un salto mortal Y hoy vuelvo a ver Un faro en la oscuridad Ya no estoy tan confusa como ayer Solo la ilusión trae desilusión Y es tan fácil de caer El mundo en que creís Y eterno en los hogares Prefiero darles fines que me ocultas La verdad Más vulnerable Este es un día especial Este es un día especial Quiero traer Y otra oportunidad Y otra oportunidad El mundo en los hogares 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 El mundo en los hogares